Vuelvo a creer en el amor, pues ha nacido en mi interior Esa gran desesperación, cuando no estás conmigo Fueron tantos desenganos, que mataron mi alegría Y triste fue mi vida, antes que llegaras tú Pero todo no fue en vano, pues lecciones da la vida Quisieron que la mía, se alumbrara con tu luz Y volvió a nacer en mí, la ilusión que un día perdí Y por primera vez, soy feliz Vuelvo a creer en el amor, pues ha nacido en mi interior Esa gran desesperación, cuando no estás conmigo Vuelvo a creer en el amor, eres perfecta y especial Juro que no llegué a pensar, poder estar contigo Vuelvo a creer en el amor, has renacido en la ilusión He puesto a sonreír, solo contigo Y volvió a nacer en mí, la ilusión que un día perdí Y por primera vez, soy feliz Vuelvo a creer en la ilusión que un día perdí Vuelvo a creer en el amor, pues ha nacido en mi interior Esa gran desesperación, cuando no estás conmigo Vuelvo a creer en el amor, eres perfecta y especial Juro que no llegué a pensar, poder estar contigo Vuelvo a creer en la ilusión, vuelvo a creer en el amor, solo contigo 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 Vuelvo a creer en el amor, solo contigo